Viva las noticias. Con todo el poder de la información. De lunes a viernes, de 6 a 9 en la mañana. Los sábados, de 6 a 8 en la mañana. Director, Aldemar Domínguez Espinosa. Viva las noticias. Y en el psiquiátrico caleño, llegó la reloca política. Píntela como quiera, que yo ya escogí color. Por eso aquí en mis canciones dispara el pueblo su voz. Píntela como quiera. Estimado alcalde Norman Mauris Armitax. Aquí no se trata de hacerle la oposición a su administración. Solo por hacerle la vida imposible y por oposición, como usted dice. No, señor alcalde. No disfrace más la verdad. Aquí le queremos es mostrar la realidad de Cali. Una ciudad caótica en tránsito. En movilidad. En educación. En seguridad. En salud. Una administración llena de burocracias. De burocracia de cacaos y de cacaítos. Una administración heredada de su socio, el guerrero alcalde. Una administración que 11 meses después no ha comenzado. Alcalde. No por madrugar se llega más temprano. Y recorrer la ciudad todos los días. No solucionan los graves problemas de la ciudad. Pues esas visitas diarias a las 4 y 30 de la mañana son pocos los que asisten, alcalde. Porque nadie o muy pocos tienen esa costumbre de madrugar en la ciudad de Cali. Y parece que usted todavía sigue en campaña con promesas, llenando de ilusiones a los caleños, como si estuviera en plena campaña, señor alcalde. Estimado alcalde, estimado alcalde. Con todo el respeto que usted se merece, por dignidad, por edad y por gobierno. Sabemos que a usted le gustan los aeroplanos y le gusta volar alto los fines de semana. Pero ya es hora que aterrice y cumpla lo que prometió. Píntela como quiera, que yo ya escogí color. Por eso aquí en mis canciones dispara el pueblo su voz. Píntela como quiera, que yo ya... Alcalde. Ya entendemos por qué usted muchas veces tarda en reaccionar. Y muchas veces sale con cosas muy folclóricas propias de usted. Claro, su asesor principal, don Manuel Francisco Becerra. Don Kiko Becerra es quien maneja la ciudad de Cali desde Bogotá. Lo recuerdo tanto como si fuera hoy. Kiko Becerra, al inicio de la campaña, cuando Mauricio decidió ser el candidato, decía, el hombre con el nombre de perfume que va a gobernar a la ciudad de Cali. Pero luego, cuando tan solo faltaba un mes para la campaña, llegó un gran amigo suyo y lo convenció para que cambiara de pensamiento. El señor Tello, no Raymundo, porque Raymundo sí tiene los pies sobre la tierra, sino un señor Tello. Ese es el apellido de la señora esposa del señor alcalde. Él es muy amigo y fue socio de Manuel Francisco Becerra. Recordemos que él fue secretario de Hacienda del departamento del Valle del Cauca, cuando Manuel Francisco fue gobernador del Valle del Cauca. Muy allegados por esa época, muy allegados por esa época, cuando también Kiko Becerra fue dirigente deportivo del Club América de Cali. Kiko es el que le habla al oído a don Mauricio Sarmitax. Fernando Tello Doronzoro. Fernando Tello Doronzoro. Gracias por mi gran amigo que me está soplando a través del WhatsApp. El nombre del funcionario aquel. Pues resulta que Fernando Tello Doronzoro es hermano de la esposa de don Norma. Y el día de las elecciones, al primero que recibió en pantaloncillos en su casa luego de ganar las elecciones fue a Fernando Tello y por supuesto a Kiko Becerra. Kiko Becerra, el exgobernador del Valle, el exministro de Educación, el excontralor general de la República es el que le habla al oído a don Norma Mauricio Sarmitax. Y ayer quedó comprobado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero cuando al lado de Norma estaba don Manuel Francisco, el hombre de la guaca. Píntela como quiera que yo ya escogí color por eso aquí en mis canciones dispara el pueblo su voz que no me malinterpreten en la gobernación. Estoy hablando de Norman Mauricio Sarmitax. Tranquilo, Freddy. No he hablado de Norma Hurtado. Ella está dudando si se lanza para el Congreso o no. No se preocupe, Freddy. Sigamos con esta reloca política que se tambalea. Como se tambalea el alcalde de Jamundí, Manuel Santos Carrillo, quien entró en la semana de la crucifixión, pues esta semana se decidirá su futuro. La Contraloría del Valle aceptó la propuesta del alcalde que solicitó se le escuchara y el Contralor José Ignacio Arango decidió otorgarle todas las facultades para que haya el debido proceso auditor. Después de escucharlo, en dos días, esta misma semana, se emitirá el informe final que nos atrevemos a pensar que será igual al informe preliminar si se actúa en derecho, en donde hay 18 hallazgos, cuatro de ellos penales, cuatro fiscales y diez administrativos. Pero, de otra parte, la Fiscalía adelanta investigación por los hallazgos penales, pues acompañó a la Contraloría en el proceso auditor y pidió la cadena de custodia de todo lo actuado. Lo más seguro es que esta semana se den noticias no muy santas para don Manuel Santos Carrillo. ¡Muchita, hasta aquí te trajo el río! ¡Ya la corriente bajó! ¡No vas a poder pasar! ¡Te vas a quedar conmigo! ¡Hasta aquí te trajo el río! ¡Y de aquí no va a pasar! ¡Pues yo sabré detenerte! ¡Ya que conmigo tú aprendiste a amar! ¡Hasta aquí te trajo el río! ¡Y de aquí no va a pasar! ¡Pues yo sabré detenerte! ¡Ya que conmigo tú aprendiste a amar! ¡Sigamos con esta reloca política que se tambalea! ¿Cómo se tambalea la política vallecaucana? Pues después de que el exgobernador Uweimar Delgado Blandón destapara todo frente al acuerdo de los pactos políticos los cuales según él cumplió a cabalidad. El exgobernador que se siente traicionado por la actual gobernadora pues no ha cumplido con los acuerdos políticos y la gobernabilidad. Uweimar a través de las redes sociales demostró que a cada uno de los partidos y movimientos que le acompañaron les cumplió con la distribución milimétrica de la administración departamental. Las relaciones entre el exgobernador y la monita de Huacarí están bien tensas por la poda que ha adelantado en la administración departamental y por supuesto porque le ha sacado mucha gente a Alex Gobern y lo peor a quienes ella ha nombrado a nombre del partido conservador resulta que ahora son más monistas que la misma Dillian. De tu amor y de mi amor no está quedando nada sin embargo el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada Dice por ejemplo el exgobernador que recibió en el año 2012 la gobernación del departamento del Valle del Cauca con una deuda de 643 mil millones de pesos pagó el 92% de esa deuda y no hizo créditos la asamblea le aprobó un empréstito por 90 mil millones de pesos y no lo ejecutó que en ese año en el 2012 recibió la gobernación del Valle del Cauca con el indicador de la ley 617 en el 56.4 en gastos de funcionamiento y la entregó en el 51.2% en el 2015 que en el año 2012 el Valle del Cauca ocupaba el puesto oigan esto ocupaba el puesto 22 en desempeño fiscal Uveimar lo entregó en el primer lugar en el año 2015 dándole salud financiera al departamento Planación Nacional lo calificó recientemente en el ranking nacional quedando el Valle del Cauca en el primer lugar de los 32 departamentos con un buen desempeño fiscal destacado como modelo dice además que ahora la gobernadora lo devuelve a primera categoría y va a volver a endeudar el departamento en 350 mil millones de pesos que están como así como van las cosas el Valle del Cauca volverá a la situación como la recibió en el 2012 y todo por afanes burocráticos y en otros aparte de la carta Uveimar reitera en varias oportunidades la palabra Judas y se refiere al honorable representante a la cámara hijo de Florida Heriberto Sanabria ay Dios equidad y género a escuchar el triste adiós que sea tu retirada ay Dios sigamos con esta reloca política que se tambalea se tambalean los cacaos del Valle del Cauca con el periodista costeño Juan Gosaín por haber escrito que Barranquilla y Medellín progresa y que Cali está sumida en la crisis el primero en pegar el grito en el cielo fue el presidente de la cámara de comercio de Cali Esteban Piedradita el hijo del perdido quien calificó de falso lo dicho por Gosaín que pena con el señor Piedradita pero el periodista Juan Gosaín ha escrito y reflejado la verdad lo que pasa es que el señor de la cámara de comercio le cabe culpa de la crisis de Cali por dos razones adelanta contratos y convenios con el municipio las cuales o los cuales no se han podido ejecutar de manera cabal como el plan Jarillón y la segunda razón su señor esposa doña Lina Sinisterra es una de las 40 una de los 40 asesores que tiene el alcalde como quien dice por estar metido en la colada de la mediocridad y de la burocracia le cayó también el baldado de agua fría al presidente de la cámara de comercio de Cali hay otro le llaman a eso chanchullo 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 no es cierto lo que dicen de nosotros en noticias y canciones que ni para robar servimos si somos unos aviones aquí lo que somos es cleptómanos cleptómanos aquí somos es cleptómanos 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 aquí somos se había anunciado con bombos y platillos que el sábado saldría un informe especial por noticias uno de una grabación que le habían hecho al honorable y venerable patriarca de Santiago de Cali don norma mauris armitax colgaron el informe en noticias uno no lo publicaron qué pasó no sabemos pero mucha gente tenía ya la grabadora lista para ese informe especial de noticias uno que archivaron el sábado no lo pasaron y dijeron que el lunes el lunes tampoco lo emitieron y dijeron que para ayer Nana y Cucas lo archivaron de qué se trata la grabación que le hicieron al señor alcalde no lo entendemos pero está relacionada con el caos que vivió la ciudad de Cali antes de la celebración del día de los niños quién autorizó cómo autorizó la caravana porque al final el que llevó el bulto fue el jefe de guardas de tránsito que la semana pasada decidió hacerse a un lado pero hay otro hecho que llama la atención aún no han nombrado al nuevo jefe de guarda y ya le están poniendo palos en la carreta en lo que va corrido me escribe aquí una persona que conoce mucho bien el tránsito me dice en lo que va corrido la administración del señor alcalde han nombrado tres jefes de guardas lo peor es el que van a colocar Andrés Criballo lo desempolvaron me dice que con él hay un conflicto de intereses con el transporte colectivo le pregunto por qué y me dice en la administración de Jorge Iván Ospina este señor proyectó los actos administrativos para retirar empresas del colectivo y la chatarrización de busetas a la empresa la ermita ni la han tocado se dice que el señor tiene intereses allí por interpuesta persona allá el ingeniero Juan Carlos Orobio si tiene en cuenta esta queja ciudadana o investiga o no sigamos con esta reloca política que se tambalea objeto del contrato identificar y caracterizar acueductos comunitarios y o veredales que se encuentran en abandono y se hace necesario para la asignación de recursos por su condición de vulnerabilidad ¿de dónde será ese contrato? ¿lo sabe don Fabio? yo diría que jamundí ¿y don Roberto? no sé pero llama la atención un contrato de esos ¿no? porque el único acueducto en abandono es un acueducto regional creo que se iba a hacer muy bien muy bien así van a solucionar el problema del agua para Cali ganó el año Fabio acertó este este contrato se lo dieron al ingeniero sanitario ambiental Jaime Alberto Gómez Salazar municipio de Jamundí en el departamento del Valle del Cauca en 30 días identificar y caracterizar acueductos comunitarios y o veredales que se encuentran en abandono y se hace necesario para la asignación de recursos que unía a Timba y a varios corregimientos sí señor este contrato de la misma de la anterior urgencia manifiesta con el mismo contratista ese señor tiene como tres o cuatro contratos diferentes y fáciles ¿no? que uno debe tener planeación de allí y por eso es que van a tumbar al señor alcalde esta semana continuemos con esta reloca política el proceso de paz con las FARC en su segundo capítulo se convirtió en todo un cuento de pitonizos y de hadas por un lado el presidente dice muy pronto se firmará el nuevo acuerdo pero por el otro lado el adivino mayor don Roy Barreras ya definió fecha y dijo que será el 20 de noviembre mientras que el pasólogo de Cali Henry Acosta Patiño aseguró que luego de hablar con don Timo es decir con don Timo León o Timochenko la firma será el 23 así como están las cosas llegarán los villancicos la natilla el dulce de majal blanco los buñuelos y los diálogos seguirán el gobierno de Santos está lleno de brujildos y de hadas ahora solo falta que aparezca doña Piedad Córdoba doña Igri Vitancur y de pronto hasta Titina y coloquen fechas y los resultados No no Y como los de las FARC son santeros, no porque son amigos de santos, no, aclaramos, sino porque ellos creen en la santería cubana. Sigamos con esta reloca política. Ha provocado dudas jurídicas, pues muchos aseguran que Vicente Castaño ya está muerto. Hay muchas versiones de su muerte, pues Manoleche, quien está próximo a salir de la cárcel, uno de los jefes de las AUC, llevó a las autoridades hasta la tumba de Fidel y Vicente Castaño Gil. Otros aseguran que a Vicente lo picaron en una ripiadora de caña, que alcanzó a hacer varios disparos contra el grupo de asesinos encabezados por un pala militar llamado Gillo. Y antes de caer, dice este testigo, Vicente, Vicente le disparó. Hay varias versiones que hablan de un supuesto suicidio cuando se vio perdido. Otros aseguran que es un montaje de las AUC porque Vicente sigue vivo. Esta que arde la chichonera por llano y loma, por todas partes tan solo se habla del tal jetoma. Esta que arde la chichonera por llano y loma, por todas partes tan solo se habla del tal jetoma. Sigamos con esta reloca política que se tambalea, como se tambalea la Alcaldía de Cali que aparece como una de las administraciones que ha firmado de manera irregular contratos con fundaciones y organizaciones. Según el Auditor General Carlos Felipe Córdoba, en las alcaldías y gobernadores están usando entidades sin ánimo de lucro para millonarios contratos sin cumplir las normas legales. Entre el 2012 y el 2016, lo corrido del año, van 14 billones de pesos contratados de manera ilegal. 14 billones con B de burro. Puntean el ranking la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, cada uno con 1.2 billones de pesos. Le siguen la alcaldía de Cali y la gobernación de Boyacá con cerca de un billón de pesos. Entre 2014 y 2016, en el país, por parte de información de la Auditoría, tiene hallazgos reveladores. En este periodo, departamentos y municipios contrataron 14.5 billones de pesos con fundaciones, universidades, corporaciones y sindicatos. Así es como se están robando la plata, haciendo contratos de manera ilegal con fundaciones y corporaciones. ¿Será que allí está lo de la Corporación para la Recreación Popular, lo que se debatió la semana pasada en el Consejo de Cali? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que la platica se la robaron. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que la platica se la robaron. Definitivamente, los concejales de Cali están pifiados y en el lugar equivocado. O como que no saben dónde están parados y menos conocen la realidad de lo que está pasando en Cali. Primero comieron cuento y se lo tragaron entero. Que el video de los trancones en Cali causados por motociclistas era viejo y de años anteriores y que nadie dio la orden para la caravana. Luego callaron con el segundo trancón causado por la filmación de una película de los narcos en Cali. A propósito, en la página de la Alcaldía de Cali le dan la bienvenida a la filmación de esos capítulos que tienen embotellada Cali hasta el 19 de noviembre. Alcalde, claro, lo entendemos. El productor de una de esas películas es un pariente de Rodrigo Guerrero. Por eso le han dado todos los premios. Carlos Palau, cercano a la familia de Guerrero, por supuesto. Y ahora, como ingeniosos los concejales, pretenden conocer qué es lo que está pasando en el más importante hospital del suroccidente colombiano. Tan solo ahora, después de más de 10 años de la crisis del HV, los honorables concejales de Cali determinaron conformar una comisión especial que verifique en terreno lo que ocurre al interior del Hospital Universitario del Valle. El Evaristo García, que recientemente se acogió a la ley 550 y generó un plan de choque que afecta en gran medida la parte laboral de esta casa de salud. El presidente del Consejo de Cali, don Carlos Pinilla Malo, indicó que una vez contacte al gerente del HV, definirá la fecha en que la comisión de concejales hará presencia en el hospital en virtud de las condiciones que redan dicho complejo de salud de nivel 3. Por Dios, honorables concejales, aterricen que al parecer están volando muy alto junto al huracán y no vayan a decir que el hospital es de competencia de la gobernación y de la asamblea y que por eso no han intervenido. Ojo, que en la junta directiva está el alcalde y el secretario de salud. Ojo, que el 90% de los pacientes del HV son y viven en Cali. Ojo, que el municipio le adeuda más de 16 mil millones de pesos al HV por culpa de la liquidación de Cali Salud. Eran 10 mil más y los intereses, eso ya va en cerca de 16 mil millones después. Después de Ojoacuera no hay Santa Lucía que valga, honorables concejales. Miren qué está pasando mejor en las S del municipio, en los hospitales del municipio, que se han convertido, según Clementina Vélez, en fortín político. La S Centro, la S Oriente, la del Sur Oriente, la del Centro, la del Norte, la de la Ladera. Todos son verdaderos fortines políticos. ¿Y qué va a pasar ahora cuando el hospital solo atienda a pacientes de alta complejidad? ¿Están bien esos hospitales o la burocracia también los va a acabar? Voy a emitir un concepto muy personal y sincero con respecto a tres problemas que carcomen nuestro suelo. Son muchos los inocentes que a diario vienen sufriendo todita las consecuencias de aquellos malos gobiernos. La situación no es de hoy, hace tiempo la tenemos, pero por obra de Dios se ha venido descubriendo la corrupción e injusticia de aquellos del blanco cuello que entre discurso y promesa y con cara de sinceros se ganaron la confianza de quienes los eligieron. Se agudiza la polémica por los salarios que reciben los honorables padres de la patria que en promedio se ganan $27,929,064 pesos. Eso se gana mensualmente un congresista, llámese senador o llámese representante a la Cámara. Llama la atención que el salario de los congresistas está compuesto en dos pagos. El salario, que es de $6 millones de pesos, mientras que las bonificaciones alcanzan $21 millones de pesos. Un trabajador en Colombia con un salario mínimo se está ganando en promedio $800,000 pesos mes, en promedio. Eso multiplique usted por 12 meses y no le alcanza a llegar a los $10 millones de pesos. Y trabaja 48 horas a la semana, trabaja de lunes a sábado, 8 horas diarias. Los ministros se ganan en promedio $15 millones de pesos, más las bonificaciones y los honorarios. Los ingresos de los congresistas chocan con los del común colombiano, pero las críticas no son debidas al monto de los salarios. Cuando usted ve un congresista que recibe este salario, pero no va a las sesiones, o se ausenta de la discusión, o se está durmiendo en las plenarias, o contestando el celular, y a usted le toca trabajar mínimo 8 horas diarias. Y los congresistas van de martes a jueves, es decir, solo tres días a la semana. Colombia tiene a los congresistas con el sueldo más alto de América del Sur. Pero en el reciente debate en el Congreso sobre los salarios de los congresistas, en la Comisión Primera, el senador vallecaucano Don Roosevelt Rodríguez, sin darle pena, dijo que no sabía cuánto le consignaban cada mes en su cuenta. Así canta Don Roosevelt. Y esos que le van a dar un pichoncito para poder que se pensionen. Y llegó Don Juanito, preguntó. Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Ay, Juanito, hay una discusión jurídica, Don Roberto. ¿Cuándo deben renunciar los funcionarios públicos que aspiran a cargos por elección popular? Hay dos versiones o tendencias. Uno, que deben renunciar un año antes del inicio de la inscripción de candidatos, en este caso para el Congreso. Si es así, deben renunciar mañana o deben tener lista la aceptación de la renuncia. Dentro de una, se está iniciando el proceso de inscripción para el Congreso de la República. Por lo tanto, deberían renunciar hoy y que le acepten mañana la renuncia. Hay muchos funcionarios que están aspirando a volverse en congresistas. ¿Se los dio los nombres? Sí. De la Asamblea del Valle, de la Gobernación del Valle. Ya renunció Manuel Chicango, Manuel Andrés, creo que se llama el joven Chicango, el que estaba como subsecretario de Infraestructura y Valorización. Renunció hace 15 días para no inhabilitarse. Renunció Jessica Echeverry, que estaba en la unidad jurídica de la Gobernación, para no inhabilitarse. Están pendientes, la decisión que tomen hoy, Roy Alejandro Barreras, que quiere la jurul del papá, y está pendiente doña Norma Furtado, que también está con deseos de aspiración, y doña Jimena Toro. ¿Y de la Administración Municipal? Municipal, Nicolás Orejuela, el señor Juan Fernando Reyes. Y hay otra versión y otra tendencia jurídica que dice que no, que deben renunciar un año antes de las elecciones. Allí están los dos conceptos y criterios. ¿Cuándo deben renunciar? Como dicen los abogados, ante la duda abstente, es mejor que renuncien hoy, y que doña Dilian y don Norma les acepten hoy mismo la renuncia. Así como le crece la barja a don Fidel. Juanito, el fenómeno de los malos candidatos, no es exclusivo de los países latinoamericanos. Hoy, los norteamericanos escogen el menos malo de los dos opcionados. ¿Quién ganará, Juanito? ¿El oscuro e impreparado Trun? ¿O la cuestionada Hillary? Buena respuesta. Trun es el candidato de los millonarios. Ah, es el candidato millonario. Y Hillary, de los millonarios. No el equipo de Colombia, por supuesto, que ya está muy malo. Juanito, ¿cómo pudo llegar Trun a disputar la presidencia con opciones de ganarla sin haber participado antes en la política? ¿Fue cuestión de marketing? ¿Así es como elegimos los colombianos o como elegimos a Don Mauricio? ¿Cómo tiene papá un automóvil grande, fácil de manejar? Bosain puso el dedo en la llaga. ¿Quiénes pueden ver mejor el bosque, Juanito? ¿Los que están metidos en él o los que lo miran desde afuera? ¿Cuándo me va a crecer así como le crece la barja a Don Fidel? Juanito, el liderazgo vallecaucano es una falacia. El empuje vallecaucano es otro cuento chino. ¿Quiénes lideran la industria vallecaucana? ¿Quiénes lideran el comercio en el valle? Ay, Granada, el municipio de Granada queda en Cali, el valle. ¿Dónde queda Granada, Juanito? ¿Dónde queda? Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a tus años no podían. Juanito, es tan evidente el canibalismo vallecaucano que los cargos importantes de Emcalio, Metrocalio, Hacienda y Planeación están en manos de Rolos, de Bogotanos. ¡Conclusión, Juanito! ¿Miente Bosain o ha puesto el dedo en la llaga? ¿O sencillamente nos enrostó una verdad de apuño que no queremos ver? Juanito, ¿sabe usted por qué 6 millones aparecen como salario de los congresistas? ¿Será para pagar impuesto apenas sobre los 6 millones de pesos y no sobre los 27 o casi 28 que se ganan los honorables padres de la patria? Y la última, ¿dónde está don Juancho Correlón? Don Silvio López, que ayer el alcalde lo preguntaba por todo lado en el estadio, ¿y dónde está el secretario del deporte? Cuando Caraluz era la secretaria del deporte, no se perdía ni el corrido de un catre. Pero Silvio no aparece en los grandes eventos, no apareció en la inauguración de los Juegos Comunales de Cali o de los barrios de Cali. ¿No apareció ayer en el Partido Trascendental de la América frente al Real Cartagena? ¿Dónde está don Silvio? Eso se preguntaba ayer don Mauricio, alcalde. Y Juanito, la respuesta es muy tranquila y muy sencilla. Don Silvio está organizando la carrera Juancho Correlón. ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve ese lunar que tengo en la junta del pie? ¡Ay! Leo como me escriben. Apunten. ¿Dónde, Juanito, estarán invertidos los dos mil millones para medios que este año tuvo Normita? ¡Ja, ja! Los locos están de moda. Y hasta aquí por hoy, la reloca política.